Año del 71, el medio octubre corría En Reino Santa, Maulipas, al escutar nuevo día Tirieron a Chito Cano, no se sabe quién sería Con un balazo en la espalda, él todavía se reía No los creía tan cobardes, ampones o policías Me tiraron por la espalda, de frente no se podía Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no se han cobardes, acabenme de matar Se presentó John García, a hablar con la policía Para que maten a Chito, trabajo les ha de dar No más salganle al camino, sombreros van a sobrar De Reinos a Matamoros, de Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano, y todavía no me muero Ya con esta y me despido, sin agravio ni rencores Lo que se presta se paga, tengan presente señores Si al cielo avientas la daga, va en busca de los traidores